Jóvenes, abuelos amigos, vamos a iniciar con el tema que nos dice la gente que nos está pidiendo hoy E iniciamos con la grabación de recuerdo, eso que nos dice, esto es la cumbia La cumbia huehue toca Todo el mundo a bailar Vengan los cotizados de la señora Mari Vengan a ti, se dice Ajá, ajá Bienvenidos a los cotizados de la señora Mari Venga la cumbia huehue toca Es la cumbia huehue toca Ajá, ajá Sabroso Dale con sabor Bienvenido a los cotizados de la señora Mari Venga para Sarai Es la cumbia huehue toca Venga esa voz Ahí va Amores, amores, amores Amores, amores, amores Amores, amores, amores Amores, amores, amores Es la cumbia huevo y toca Ahí va, ahí va, ahí va Son, son, son Así se baila, así se goza, así toca Son, son, son Hoy con la cumbia huevo y toca Ahí va, ahí va, ahí va Venga el de mix, ese es de mix, Roxana Venga la que tenemos autobuses, México, Zumpango, allá Venga el de mix y Roxana, allá Venga la cumbia huevo y toca Venga para Soledad, Torres Venga Soledad, Torres Vámonos Es la cumbia huevo y toca Ahí va Ándale, Mago Medina Esta noche vivo a mix ¿Cómo dice? Ándale, Uriel Torres Chino Rulas Es la cumbia huevo y toca Ajá Venga la cumbia huevo y toca Venga el de mix, ese es de mix, ese es de mix Con la cumbia huevo y toca Ahí va Amores, 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 amores Es la cumbia huevo y toca Dale con sabor Ajá Venga para Soledad, Santana Vámonos Ahí está Juanito Alimaña Juanito Alimaña Ajá Dice Dale con sabor Venga para Soledad, Magaña, Torres El placer de conquistar El placer de conquistar El placer de conquistar El placer de conquistar Medina ¿Cómo dice? Así se baila Así se goza Así toca De huevo y toca Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Échale Tarnus Venga saludo para Soledad Torres A Rubén Francisco Campos Jesús Santillán Un saludo para el Tripis El Chess La María El Chagrin El Pájaro Allá en Chiusos 100% Ahí va Dale con sabor Vámonos Se va Ese es de Mix La Roxana Y todos los que faltaron Ahí va Se va F-F-F-F-F Que nos